¡Para adelante! ¡Tres, quito! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Vuelta! 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 Hacemos básico. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Los chicos subimos la mano derecha, enrollamos a la chica. ¡Un, dos, tres, cuatro! Pasamos a la chica a la derecha. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vuelta! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vuelta! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vuelta! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vuelta! 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 arriba. Ahora giramos a la chica. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Vale. Otra vez. Pasen. Un, dos, tres, cuatro. Lanzamos. Un, dos, tres, cuatro. Colocamos brazos así. Ahora giramos la chica. Un, dos, tres, cuatro.